La máxima competición del tenis de mesa se juega este viernes en Cartagena. El UCAN recibe a las polacas del Zamek en la ida de las semifinales de la Champions. El conjunto universitario tiene la oportunidad de dar en casa el primer paso para meterse en una final histórica. Desde las 6 de la tarde y desde el pabellón Cuatro Santos, vive el espectáculo del tenis de mesa en Popular Televisión. Marnis y Distribat Baterías patrocinan esta retransmisión.